PURIM 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 PESA, PESA A LA MANO LA NOMA STA DICIENDO A LOS NIETOS DICIENDO A LOS NIETOS DICIENDO A LOS NIETOS DICIENDO A LOS NIETOS PURIM 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 Pensa, pesa, amando el señor Rubí Dicho a las tías, no comer de panocho a ti Amar, 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 amar El Dios bendijo, se amasar Amar, 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 amar El Dios bendijo, se amasar Amar